Último video resumen de los tractocamiones Freyliner en esta fecha número 7 dentro de la NASCAR Peak México Series. Para los tractocamiones es la fecha número 7 aquí en el óvalo queretano del ecocentro con Elliot Barranklin, quien fue el piloto más rápido en las tres prácticas de los tractocamiones. Recuerden este nuevo formato, cuando ahí tenemos un fuerte impacto, tractocamión número 3. Creo que es Patrick Getters, así es, el tractocamión número 7 de María José Rodríguez y el tractocamión número 21 de Patricio Jorday. Vaya impacto, María José Rodríguez tuvo que abandonar después de este impacto lamentablemente. Les estábamos comentando las prácticas, las tres prácticas con tractocamiones diferentes. Elliot Barranklin fue el más rápido con 38 segundos, .318 milésimas, al óvalo del ecocentro de Querétaro este pasado domingo 20 de agosto del 2017. Fue el que partió por delante en la pole position. Y después ya en carrera, bueno, tanto Homero Richards como Abraham Calderón y Rubén Pardo eran los que estaban peleando el primer lugar de la competencia, al igual que con Elliot Barranklin eran los que estaban ahí disputándose ese primer lugar, estos cuatro tractocamiones. En otro pelotón aparte estaba Michel Jorday, estaba César Tiberio Jiménez como los pilotos protagonistas para poderle dar alcance a estos cuatro pilotos. También el tractocamión número 33 de Roberto Lascurain. Y bueno, al igual que Carlos Frausto, Paul Jordain, Patrick Getters y María José Rodríguez, que lamentablemente, como les comento, abandonó la competencia. La victoria sería para Homero Richards, Rubén Pardo segundo, Abraham Calderón tercero, Elliot Barranklin cuarto, Roberto Lascurain, Patricio Jordain, César Tiberio Jiménez, Michel Jordain Jr., Carlos Frausto y Paul Jordain cierran los días primeros. La siguiente parada, el trióvalo de Cajetitlán, Jalisco, el 10 de septiembre. La siguiente parada, el trióvalo de Cajetitlán, Jalisco, el 10 de septiembre.